amigos cómo están en este vídeo el día de hoy vamos a hablar sobre el viernes 13 así es este viernes 13 que para muchas personas es de terror de misterio fantasmagórico y para muchos de mala suerte hoy amigos estamos en la madrugada estamos en la madrugada del viernes 13 de septiembre de este año 2024 así es ahorita son las 1 37 de la mañana 13 de septiembre viernes 13 en viernes así es ahorita los voy a narrar vamos a leer todos juntos lo que significa el viernes 13 en una página un poco más actualizada en este 2024 en este septiembre pero antes quiero decirles algo que ya mero se acerca halloween falta un mes para comenzar a subir todos mis especiales que tengo planeados este año 2024 en este octubre pero ustedes saben que yo me ocupo en septiembre para estar grabando para estar editando mis vídeos por supuesto primeramente dios así sea mañana voy a hacer ese vídeo únicamente y explicando cómo va a ser lo de mis nuevos vídeos de este año van a regresar yo creo que se van a regresar las los pantallazos aquellas pantallas verdes que antes tenía la tira de la que yo tenía anteriormente en el año 2022 porque ya estaba muy vieja eran unas cartulinas verdes con eso hago los efectos especiales pero pues los tuve que tirar porque ya prácticamente ya estaban completamente muy muy utilizados así es vamos a ver cómo se muestran por un momento una limosnita una limosnita por amor de dios para este humilde gorrión que necesita unas pequeñas donaciones para mi canal gorrión méndez emmdk una limosnita por el amor de dios no se crean sí pero esta es mi calabaza muy poderosísima calabaza de halloween que voy a estar utilizando en mis especiales de halloween de gorrión méndez 11 2024 así es ese va a ser el tema oficial de mis especiales de halloween en este en octubre del 2024 primeramente dios que así sea pero de más ni más vamos a leer lo que significa el viernes 13 a lo largo de la historia el número 13 ha causado inquietud desde leyendas nórdicas hasta tradiciones bíblicas sus supersticiones siguen vivas hoy coincidencia o algo más pues yo pienso que esté la mente de uno pero también existe la creencia de que uno si se empieza a creer de las cosas se te van a cumplir sean buenas o malas o sea la sugestión es muy peligrosa te puede jugar a favor la sugestión o te puede jugar en contra así es en el corazón de muchas culturas y creencias alrededor del mundo el número 13 ha sido para ver el número 13 ha sido temido y venerado a partes iguales especialmente especialmente el mundo occidental aversión a este número manifestada en el diseño de edificios sin una decimo decimotercera planta y aviones sin fila 13 esta fobia conocida científicamente como triscaideca fobia miedo al número 13 encontró su apogeo en la temida combinación con el viernes para formar el viernes 13 así es ok para se va de catria fobia un día envuelto en supersticiones y folklore folklore del viernes 13 y no estamos hablando de las películas del viernes 13 obviamente ya sabemos a qué nos referimos no a la mala suerte no no pases sobre un gato negro no te me no te metas debajo de una escalera no tires la sal porque eso es de muy mala suerte según las tradiciones que se cuentan el temor el temor del número 13 no es un fenómeno moderno sino que tiene raíces en varias tradiciones antiguas y mitos aunque los historiadores dicen que es difícil determinar con exactitud como surgió el tabú muchos apuntan a que la cultura occidental el número 12 es considerado completo y armónico 12 meses 12 horas en el reloj 12 apóstoles y matemáticamente el 12 es uno de los dos números sublimes el 13 por su parte se ha percibido como una anomalía inquietante bueno estamos hablando matemáticamente sobre el número 13 lo que coincide que es científicamente probable ok otras explicas y otras explicaciones apuntan a la cultura nórdica donde una cena en el bal en el valhalla donde una cena en el valhalla se vio perturbada trágicamente con la llegada no invitada del décimo tercer dios loki loki el embaucador que provocó la muerte de valder el dios de la alegría lo que oscureció el mundo y convirtió el día en uno del mejor para que el miedo del viernes 13 está vinculado tanto a la religión como la como el flor el folclor el folclor mexicano creo creando una paranoia moderna en la gente en las personas por supuesto porque el viernes 13 el viernes 13 no siempre ha sido una fecha temida según algunos historiadores fue la combinación del número 13 con el viernes lo que llevó a esta creencia en el cristianismo el viernes arrastra su propia reputación sombría según la tradición cristiana fue viernes fue un viernes cuando eva tentó adán cuando caín mató abel y por supuesto cuando jesús fue crucificado a este evento se suma que la última cena contó con 13 comensales siendo judas iscariote el traidor y decimotercer invitado ok la reputación siniestra del viernes 13 cobró más fuerza a lo largo de los siglos aquí menciona que en una época geofri chauser mencionaba en los cuentos de canterbury que chauser menciona mencionaba en los cuentos de canterbury que un viernes fue el día que cayó a la desgracia más tarde el viernes 13 de octubre de 1307 los caballeros templarios una influyente orden militar fueron arrastrados y sometidos a brutales torturas por órdenes del rey felipe de francia un hecho que contribuyó a la caída de la de la orden y añadió un peso histórico significativo a la mala fama de esta fecha estamos hablando ahora de la historia de la historia el miedo a este día no es solo un fenómeno antiguo en tiempos para en tiempos más recientes el compositor austriaco arnold schoenberg aquí dice el compositor austriaco arnold schoenberg famoso por su sistema de 12 tonos temía tanto el número 13 el compositor tenía triscaidafobia que evitaba utilizarlo en sus composiciones irónicamente tenía perdón irónicamente murió en viernes 13 a los 76 años de edad cuyos dígitos sumaban 13 13 13 en 1907 el financiero thomas william lawson publicó una novela titulada viernes 13 sobre un corredor de bolsa que provoca el pánico en wall street en esa fecha esto ayudó a cimentar a cimentar la asociación del día como la como de muy mala suerte en la cultura popular pero fue en 1980 cuando en el viernes 13 alcanzó su estatus en el icono del terror como icono de terror amigos así es aquí dice en los años 80 cuando el viernes 13 alcanzó su estatus de icono del terror la película viernes 13 dio inicio a una franquicia de cine de terror más exitosas de la historia asociando permanentemente la fecha con desvivimientos saben que no puedo decir la palabra como es la palabra como es y horror y el martes el martes 13 el miedo por el día 13 no es exclusivo de eeuu o de europa en algún países de habla hispana el temor se traslada al martes 13 debido a la asociación del martes con marte con el planeta marte ok el dios romano de la guerra según national geographic en estos lugares el refrán en martes 13 ni te cases ni te embarques en viernes 3 refleja la creencia de que esta combinación trae mala suerte el viernes 13 no es sólo una tradición que conocemos aquí en méxico si no viernes 13 es eeuu y bueno de otros de otros de otros países de otras partes no sólo de méxico a lo largo de los siglos la superstición del viernes 13 ha influido en la arquitectura con muchos edificios omitiendo el piso 13 así es amigos así está la cosa con ese con ese día tan misterioso bueno este tema ya lo ha hablado muchas veces amigos unas dos tres veces ya ni me acuerdo con este ya va a ser otro vídeo en el cual hablo muy interesante por cierto impacto del número 13 en la vida cotidiana la superstición del 13 ha dejado su huella en la sociedad moderna además que muchos edificios carecen de piso 13 o que varias aerolíneas omiten la fila 13 en sus aviones hay personas ahí con paranoia hay personas que viven con paranoia suficiente para evitar hacer negocios o viajar en esta fecha según donald ducey historiador del folklore se estima que debido a que la gente evita volar o realizar transacciones comerciales ok ya entendí ese punto aquí dice curiosamente desde un punto de vista matemático y estadístico el día 13 tiene a caer en viernes más frecuentemente que cualquier otro día de la semana según un ciclo de 400 años del calendario grego gregoriano esta peculiaridad calendárica sólo sirve para alimentar las supersticiones que rodean el viernes 13 bueno en este 2024 hoy 13 de septiembre pues a las a la 1 48 de la mañana pues de todos los meses hasta ahorita nada más el único septiembre que tiene el viernes 13 me parece si no me equivoco es uno o dos meses realidad o ficción vamos a la realidad o la ficción de este viernes 13 de este día a pesar de toda la paranoia no hay evidencia estadística de que el viernes 13 sea más propenso a la mala suerte que cualquier otra fecha según expertos no se ha registrado un aumento de accidentes o incidentes trágicos en esa fecha accidentes o incidentes como señaló como señaló el doctor simón brunner de la universidad estatal de pensilvania a smith smithsonian magas que smithsonian magazine en 2017 el viernes 13 es simplemente un hito aquí dice hito conveniente al que atribuye la mala suerte aquí yo creo que se equivocaron porque dice hito yo digo que debería de ser mito mito yo creo que es la palabra más más correcta que debería ser sin embargo ya sea por verdadera creencia o por un guiño cultural el viernes 13 sigue siendo una fecha que muchas marcas en sus calendarios ya sea para evitarla o para celebrarla con una con un maratón de películas de terror o sea yo creo que estamos hablando de hay como se llama el señor este como el michael meyers de halloween pues también tiene su contraparte que viene siendo de las películas de las franquicias de terror de esta saga de viernes 13 de borges hay como se llama este personaje a ver si me acuerdo o ya se llama jason borges el protagonista de esta franquicia de películas de viernes 13 y pues exactamente muchas leyendas sobre esta pues como que como dice aquí realidad o ficción usted que cree usted como público tiene la última palabra si creo o no sobre estos acontecimientos que aquí presumen son ciertos pero hay un cierto público de personas que aseguran que simplemente es una ficción que no tiene nada que ver que simplemente como dice aquí es un mito pero hay muchas coincidencias que la gente puede investigar pueda deducir que probablemente el viernes 13 o este número en particular pueda tener algo más místico algo más espiritual que nos está afectando mucho a las personas hoy en día en nuestro mundo moderno entonces yo se lo dejo al público que cree será de verdad será real o ficticio este número 13 prácticamente es el número porque muchas personas se protegen este día en rituales de hecho no se deben de ser rituales según dicen que no se deben de mover energías porque es muy muy peligroso en este día del 13 se tiene un simbolismo que de verdad es de mala suerte que no les conviene pero bueno eso es lo que he leído de algunas opiniones de las personas otras personas simplemente son escépticas y no creen porque piensan que todo esto es un mito que no es de verdad y por eso la gente no cree porque simplemente cree que el viernes 13 es una simple historia un mito algo que no es de verdad algo que simplemente quisieron llamar la atención y con lo de las películas de Jason Borges simplemente quisieron catapultar el misterio en morbo por medio de la leyenda eso es lo que mucha gente trata de decir y cuál es mi humilde opinión yo creo en viernes 13 creo que un gato negro pasa y me va a pasar algo malo voy a pasar debajo de una escalera es que si se me cae la sal no 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 esto es muy peligroso este pues yo sigo mi día a día la verdad yo sigo con mi vida independientemente yo creo que me va más mal en otros días el viernes 13 yo por ejemplo el año pasado el antepasado los meses en los días las semanas que he tocado en viernes 13 pues yo ando normal gracias a Dios yo creo que las veces que me ha ido mal son las veces que pues son simplemente otros números fuera del 13 entonces hasta ahorita no me ha pasado nada en viernes 13 gracias a Dios simplemente yo creo que no se sugestione a la gente no se sugestionen con que les va a pasar algo malo que van a tener mala suerte en viernes 13 porque la sugestión como les dije al principio de este vídeo es muy peligrosa la sugestión a la gente a ustedes les puede este favorecer o les puede perjudicar porque si ustedes están piense 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 y piense que les va a ir mal porque se van a sugestionar que tenemos que tener cuidado o que tienen que tener cuidado pues les va a ir mal pero no porque en realidad pues les está yendo mal sino que ustedes tienen en la cabeza esa negatividad que no les va a dejar fluir su vibra su energía su espiritualidad este positivamente porque va a estar pensando en cosas negativas entonces yo digo que siempre hay que estar pensando en positivo nada nada de negatividad porque la negatividad no te va a llevar nada bueno simplemente dejarse llevar por las cosas positivas pensar positivo y dejarse llevar por el día simplemente por las actividades por el trabajo uno va a hacer más no estar pensando en todo lo que esta supercesión del viernes 13 les puede afectar ese día como por ejemplo hoy que hoy es viernes 13 del 2024 en septiembre pues mucha gente otra vez va a estar ahí con la duda de que ay no haré esto si haré esto ay tengo dudas me llevaré amuletos para que me protejan de la mala suerte no ustedes vivan su vida y hambre para qué tanto show para qué tanto misterio verdad que la basa así es amigos entonces esa es mi simple opinión salvo usted que opina porque la opinión del público es muy importante para mí la opinión de la gente es muy muy este importante porque muchas personas tienen diferentes opiniones unas pueden estar a favor otras puedan estar en contra así que toda opinión es válida así que comenten este vídeo este esto es todo por mi parte y pues simplemente pues creo que de repente si puedan pasar cosas negativas pero para que no pasen siempre hay que ser positivos en la vida no sólo el viernes 13 todos los días de la vida tienen que pensar positivamente pensar que todo va a ir bien que todo les va a salir bien tienen que dejar que fluya día a día para que no caigan en esa negatividad que pudiese pudiesen tener pudiéramos tener pero no hay que pensar negativo siempre hay que pensar positivo y cuando te vaya mal cuando les vaya mal siempre ser optimistas ante las situaciones negativas eso es lo que yo les puedo decir pero jamás decir que les va a ir mal que me va a ir mal no porque pues sabemos que de repente pues no es fácil pero pues hay que ser optimistas si no le está yendo bien optimistas ante cualquier situación de la vida y ver hacia adelante eso es lo que yo les puedo decir de este viernes 3 esa es la verdad tampoco les voy a hacer este vídeo para mentirles nada más para hacer rating para hacer visualizaciones para llamar la atención y mentirles y decirles al público a la gente si el viernes 13 es demoníaco el viernes 13 es satánico porque hay entidades del bajo astral hay entidades demoníacas que bajan desde el infierno suben para la tierra y empiezan a hacer sus fechorías perjudicando a la gente llenándolas de mala suerte si tienen que evitar este esto tienen que evitar el otro si no les va a traer la mala suerte tienen que ponerse amuletos tienen que hacer rituales todo eso no yo no les voy a decir eso porque sería caer en el amarillismo y eso del amarillismo pues yo realmente pues yo no la mera verdad no esta es la calabaza ahorita la estoy presumiendo porque pues ya mero grabo mis primeros especiales de Halloween primeramente diosito les digo voy a estar voy a comprar un nuevo material para hacer mis efectos especiales con la pantalla verde y hacer mis 11 especiales que estoy acostumbrado a hacer cada año entonces primeramente dios que así sea así es bueno ya me salió un poquito de contexto pero esa es la situación pues ya es todo por mi parte no sé qué opinen ustedes suscríbanse a mi canal gorrión méndez emmdk y nos vemos en mi próximo vídeo con más calma les estaré hablando sobre cuáles son mis planes para este próximo Halloween 2024 cuáles vídeos voy a subir o qué más o menos material les voy a estar revelando para estos días para el siguiente mes porque pues como es mucho trabajo es mucha edición pues tengo que estar al pendiente del guión de que no me vaya a salir algo mal tengo que preparar todo el material comprar lo que yo tengo que comprar para hacer mis grabaciones para formular mis historias mis guiones para crear la ya iba a decir la cinematografía no crear mi escenario mi pequeño escenario que hago siempre ahí para que tenga más personalidad y poder tener un trabajo genuino y yo estoy seguro que les va a gustar a la gente estos próximos temas que voy a estar haciendo en los próximos días mis grabaciones pero también tengo que tener ese recurso esos materiales para poder hacer un buen trabajo y que les guste a la gente para Halloween para hacer vídeos de terror vídeos de fantasmas vídeos de fantasmas vídeos paranormales vídeos misteriosos quizá ufológicos no creo ufológicos no van a ser de fantasmas historias de terror cada año hago historias de terror leyendas de terror cuentos de terror parodias de terror yo a mí me gusta de pronto combinar la comedia la parodia como ha salido de repente el peluche navideño con el terror me gusta combinar hacer jugar con los roles para darles buen contenido a la gente y que les guste aunque tenga poquita gente no importa lo que importa es el la calidad a mí me importa más la calidad que la cantidad pues ya que no pues ya que pero bueno así está la cosa vamos a ver cómo nos va este año ojalá que bien y bueno amigos este vídeo es hecho por aquí su servidor ustedes creen en el mito del viernes 13 comentenlo aquí abajo y si no pues ni modo no importa pero me gustaría saber su opinión y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y muy buenas noches ahora ya son que las 2 de la mañana y Oh no, 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 no